Tu me elevaste Con las ganas de besarte amor Amarte amor Tus lindos labios no los puedo olvidar No me dejan dormir en paz Yo quiero más de ti Qué lindo es vivir por ti Una esperanza de besarte calmará mi corazón Lamenta mi pasión Yo nunca, nunca quiero estar sin ti Perdido fuera sin ti, mi amor Perdido fuera sin ti Ahora que te encontré, mi amor Qué lindo es vivir por ti Música Tú me llevaste el corazón con esperanza amor De amar amor con nuevos ojos Y lo lindo que es querer Lo lindo que es amarte así Yo quiero más de ti Qué lindo es vivir por ti Una esperanza de besarte calmará mi corazón Lamenta mi pasión Yo nunca, nunca quiero estar sin ti Perdido fuera sin ti, mi amor Perdido fuera sin ti Ahora que te encontré, mi amor Qué lindo es vivir por ti Ahora que te encontré, mi amor Qué lindo es vivir por ti Música Música